Y continuamos, ahora la semifinal, porque no hay semifinales, hay una semifinal que es contra Alemania y somos el equipo de Neketsu, vamos a dar una guardadita por aquí y a continuar, vamos a dejar así como está, la verdad que está bastante bien, y parece que seguimos bien porque Shory acaba de hacer una jugada de pizarrón, aunque no le salió bien, porque se interpuso un defensa alemán por ahí, y otra vez, puedes dejarme patear a mí Shory, eso, patea, oh, porque no patee antes, no sé si no me respondió el juego, sí, bien, tenemos a Aker fuera de juego, ¿A dónde van? Bueno, este partido parece que no va a ser nada fácil, nada en la harina, uno menos, bien, recién cayó, ay no te puedo, vamos, contra Aker, uy, cuidado, cuidado, Bien, 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 Lidor, Helmet, oh, se nos tiró, Lidor, creo, si no me equivoco, ah, bien, patea, eso, uno menos, dos menos, ay, el gusanito ahora no, Eso es, vamos, 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 quiero que no me acuerdo tu nombre porque no aparece abajo a la izquierda, vamos, 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 opa, bien, ¿a dónde vas? Y, no, nada, narinas, pero no importa, está todo perfecto y lejillo, nos llevamos la pelota, tiramos un tiro acá que es impresionantemente inservible, pero, ya vamos, No, ay, ¿crees que te no vas a escapar? Si no haces guaca, 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 no, te no vas a escapar. Eh, Sagi, bien, Sagi, bien, con eso, Sagi, agárrate rebote, bien, bien, pero es como si hubiera sido yo que hubiera hecho todo eso. Ah, ¿viste? Ahora que hace el guaca, guaca, guaca ese. ¡No! ¡Regalo! Hay que sacar el rebote. Hay que sacarlo lo más rápido posible, que no tenemos arquero. El arquero fue de soñar. ¡Po, po, po! Vamos, vamos, que al menos el primer tiempo se nos vaya en un empate. ¡Vamos! ¡Ah, tenía que haber sido más cerca para que dé rebote, tal vez! ¡Ah, dije! ¡Que no hiciéramos eso! ¡Ataja, bien! Con que termine el primer tiempo de empate está todo bien. ¡Vamos! ¡Ah! Bien, bien, primer tiempo y empate. Vamos a ver cómo nos van en el segundo tiempo. Como ven, un empate desde los vestuarios es como empezar un partido 0-0. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pateate! ¡Ah, Jory no se anima a patear, es tan tímido! Pero cuando queda durmiendo en el pasto no se ve tan... ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Vamos, Jory! ¡Por mí! ¡Algo por mí! ¡Eso! A ver, ¿qué te parece? ¡Ah! ¡No sirvió de nada! ¡No importa, no importa! Aunque sea... ¡Ja, ja! ¡Ay, por qué! ¡Ay, no! ¡Patea! ¡Eso! ¡Otro más! ¡Eso! ¡A ver si vamos, si llegamos nosotros! ¡Ay, qué hice! ¡Uy, no, no! ¡Vamos, corre, corre! ¡Tenemos que estar en todos lados! ¡Vamos, vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ay, tuve que atacar yo! ¡No sé cómo hice! ¿Apareció un corazoncito a Jory? ¡No, me parece que no va a surtir mucho efecto! ¿Una chilena sin poder ir desde la distancia y ese ángulo? ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tengo que esperar un segundito, si no... ¡Es como... ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso! ¡No importa que la tenga el arquero! ¡Eso! ¡No importa! ¡Eh... Bueno, ahora sí importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mandate un tirito ahí! ¡Ah! ¡Tendré que hacer yo! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí, Sagi! ¡Bien ahí en el rebote! ¡No te vas a ir! ¡No nos van a agarrar! ¡Vivo aunque nos muramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Van ganando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no acompañas? ¡Hay que pegarles! ¡Pásame la pelota! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Mandate un rebotecito ahí! ¡Ay! ¡No! ¡No vas a mandar ningún rebote! ¡Agarra bien! ¡Ahora te saco la pelota! ¡Vamos a mandarnos un cabezazo! ¡Porque eso solo nos pasaba! ¡Nun no lo iba a pasar! ¡Aunque saben qué? ¡Ahí está el botón de pase también! ¡Podría haber hecho un pase! ¡Eso es! ¡A eso me refiero con sacar bien sacada la pelota! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Un partido empatado desde los vestuarios sigue siendo como un 1 a 1! ¡No! ¡Un 0 a 0! ¡Un 0 a 0! ¡No! ¡No! ¡Porque vamos 0 a 0! ¡Porque no hay tablero! ¡El tablero se pone... ¡Ah! ¡Sí! ¡Te dio miedo! ¡Ah! ¡Es que... ¡Te vas a perder lo mejor que es este gol sin... ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mía! ¿A dónde iban? ¡Ah! ¡Con viento a favor incluso y nada! ¡Ahora tienen el viento a favor hecho! Pero este es un... Un país bastante... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Patea! Aunque se va a patear así, sí. ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¡No! ¡Me sacó la pelota! ¡Ahora yo se la saqué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuño! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Cuño! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! A este es fácil esquivarlo. ¡Vamos por un rebote! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¿A dónde? ¡Vamos! ¡Patea ahí! ¡Sahi! ¡Ay! ¡Tenía el arquero atrás! ¡Ah! ¡No! ¡Te vas a escapar! ¡A menos con esta chilena! ¡A ver si logramos! ¡No, no, no! ¡Contra este equipo no vamos a lograr nada con una chilena de media cancha! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde vas, Becker? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué driblada! ¡Oh! ¡Sahi! ¡Sahi! ¡Dale! ¡Pele! ¡Ay! ¡No le va a ir bien! ¡Ey! ¡No vale para hacer el arquero con el pie! ¡Eso! ¡Para que en el mundial del 90 sí! ¡Pero acá no! ¡Oh! ¡Lo que falta es que nos gane! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A dónde ibas haciendo guaca, guaca, guaca? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos por el gol! ¡Vamos, vamos por el gol! ¡No! ¡No me puedo creer! ¡No importa! ¡Los penales van a ser! ¡Van a ser así como son! ¡Vamos arriba, Japón! ¡Ajá! ¡Te demoraste mucho, Becker! ¡Y con esto nos vamos! ¡Con dos goles de diferencia de distancia! ¡Va a decir! Bueno, tres goles ya ganamos Alemania. La verdad que Japón, en los penales, es invencible. ¡Vamos! ¡Upa! ¡Ah! ¿Qué ibas a buscar? ¡Ay, perdón! Estoy como loco con el botón pause. ¡Ah! ¿Qué ni qué? ¡No! ¡No importa! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Japón 3, Alemania 1! ¡Espero que hayan disfrutado de este partidazo! ¡Y prepárense para la final! ¡Nos vemos, chavacos! ¡Chaousitos!